Pero en el capítulo 7 versículo 36 del libro de Lucas dice la palabra de Dios Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él Y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo Trajo un frasco de alabastro con perfume Y estando detrás de él a sus pies llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies Y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume Cuando vio esto el fariseo que le había convidado dijo para sí Este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora Versículo 44 Vuelto a la mujer dijo a Simón ves esta mujer está hablando de Jesús Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies Mas ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos No me diste beso mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies No ungiste mi cabeza con aceite mas esta ungido con perfume mis pies Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados Porque amo mucho mas aquel a quien se le perdona poco a poco ama Y a ella le dijo tus pecados te son perdonados Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí Quien es este que también perdona pecados Pero él le dijo a la mujer o sea que no le hizo caso a ellos Tu fe te ha salvado ve en paz Este pasaje de las escrituras nos muestra un principio de extrema importancia para nosotros Parece que no me entendieron Aquí va de nuevo Este pasaje de las escrituras nos muestra un principio de mucha importancia para nosotros en este día Y es el siguiente Independientemente de todo el mal que tú hayas hecho Dios tiene algo de valor en tu vida Esta mujer era una pecadora había hecho un montón de decisiones erróneas La gente la conocía como lo peor de lo peor Pero ella tenía un perfume de mucho precio La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene del padre de las luces En el cual no hay sombra de variación Por eso por más errores que tú has tenido Y por más extraviado que hayas estado Tú tienes dones y talento Tú tienes una unción especial que Dios ha puesto en ti ¿Te guste o no? Y ustedes dirán ¿Por qué Dios ha hecho esto? Porque Dios quiere afectar tu generación a través de ti Era algo incongruente Que una mujer pecadora tuviese un perfume de tanto precio Para aclararle a ustedes esta mujer era casi una prostituta Era la pecadora Y era incongruente que ella tuviese Un perfume de tanto precio Y así mismo es incongruente que muchos de nosotros Tengamos la unción que tenemos Tengamos los talentos que tenemos Y esto es debido al favor y la gracia de Dios No por tu conducta Ni por quien tú eres Sino por quien Dios es Y por lo que Él hace mediante su favor Sabe Dios que si yo fuera Dios no te diera nada Pero porque Dios es Dios Y sus misericordias son nuevas cada mañana Él ha puesto dones, talentos, sueños, bendiciones y visiones en ti Y sabes algo Él te va a usar para que eso se cumpla en tu generación Esa mujer tenía un perfume Una unción especial Y cuando ella entró a ese lugar Y aquí es donde vienen los heavy duty, funky, rob y wow Cuando ella entra a ese lugar Y derrame ese perfume Dice que todo el que estaba allí fue afectado por el perfume Eso es exactamente lo que Dios quiere hacer con tu vida Dios quiere que tu vida afecte, toque, cambie a todo el que está alrededor Yo no sé si alguien me está entendiendo Dios quiere que tú afectes tu generación Dios no quiere que tú vivas por vivir Él no quiere que tú pases por esta vida pensando que tú no tenías un sentido Él quiere que tú entiendas que lo que Él ha depositado en ti Está supuesto a tocar un sinnúmero de personas Que si no lo reciben de ti no lo van a recibir jamás ¿Alguien está entendiendo eso? Hasta que no comprendamos esto No podremos ser usado a plenitud por Dios Muchas veces tú te has preguntado Porque yo no sé por qué yo tengo lo que tengo Yo sí sé Es porque Dios quiere que hagas algo ¿Alguien está entendiendo eso? Y uno de los problemas principales de la iglesia es que no lo entienden Es por eso que la iglesia está llena de gente Que no da nada Y porque no da nada No obtienen nada Tú no puedes cosechar lo que no has sembrado Tú no puedes obtener lo que no has dado Tú no puedes recibir lo que no has otorgado La iglesia tiene que entender Que Dios nos ha llamado a dar en otro Lo que queremos en nuestra propia vida